Hoy me encuentro acá en el Puente Ferrocarril y vine acá para recorrer y mostrarles a ustedes en qué condiciones se encuentra el entablonado, las pasarelas y cuando hablamos del turismo, Bellamonte tiene muchos atractivos turísticos para dedicarse a esta actividad que para en el futuro significa una alternativa de ingreso económico, de más trabajo yo quiero a continuación que usted me acompañe a ver las condiciones de este ícono del Chaco como es el Puente Ferrocarril en el Puente Ferrocarril en el Puente Ferrocarril y continuaremos por Chaco Puro recorriendo nuestra ciudad para mostrar lo bueno y lo malo y a las autoridades y a quien corresponda es necesario que este puente tenga las condiciones y la garantía para que los turistas puedan venir acá a pasear y disfrutar los hermosos paisajes que tiene nuestro río Pelicomar y que tiene nuestro río Pelicomar y que tiene su relación económico y la garantía de tu lugar de un Rey Pelicans y que la que nuestra persona no care de suerte y que el Veente Ferro